Porque nos estamos olvidando, estamos hablando de política, de la ley del CSI, de besos de rubiales y nos olvidamos de cosas terribles que está pasando en la economía española. Voy a leerle varias noticias. Dice la siguiente. Bruselas derriba la previsión de crecimiento del gobierno para el 2024 y vaticina un parón económico hasta el próximo verano. Continuamos. Dice, frenazo en la recaudación fiscal de IRPF e IVA por la realización de la economía y el empleo. Otra noticia. Las familias compran un 40% menos de coches que en el 2018 y se decantan por cuatro marcas. Vamos a continuar con otra. Dice, las nuevas hipotecas superan ya el 4% de interés en junio y se mantienen en máximos desde el año 2009. Otra. La cesta de la compra sube un 15,2%, la mayor subida en 34 años. Y vamos a terminar con esta. Dice, el precio del aceite de oliva se dispara un 52,5% más caro que hace un año y un 8,7% más alto que en julio. Yo creo que directamente es un 100% más caro que en junio. Muy rápido con este tema, los dos. Efectivamente, dependiendo de qué parámetros se tome para comparar, en algunos casos está por encima del 100%. Efectivamente, porque es una barbaridad lo que ha subido el precio del aceite de oliva. No, bueno, cuando antes de las elecciones el gobierno de Sánchez sacó a través del INE pues esta encuesta que decía, la encuesta sobre la inflación que decía que estábamos en el 1,8% me parece que era. Que ya habíamos bajado el país de toda la Unión Europea que tenía una inflación más baja. Todo eso era mentira porque ya hemos visto que a este gobierno se le da muy bien el maquillaje. Y efectivamente ya vemos que la inflación, que tampoco es la real, sino la última que ha dado el INE pues está cerca del 3% otra vez, pero la real está en lo que estamos viendo. En que cuando vamos a poner gasolina es una auténtica atrocidad. En que cuando vamos a comprar aceite de oliva... Ya está la gente, por cierto, yendo a Portugal a comprar aceite de oliva. Porque está a la mitad, mucho más barato. Pero no solamente eso. Es que tú vas a Suiza, por ejemplo, a comprar aceite de oliva español y en vez de a 10 euros el litro lo puedes comprar a 6 o a 6 y pico. Sí, sí, sí. Curioso, ¿eh? Que el aceite de oliva español se vende mucho más barato fuera de España que en España. Pero si vas a comprarlo en Portugal, que tiene mucho aceite, y además no es malo el aceite portugués, pues es que te cuesta la mitad, como usted está diciendo.